Está tranquilito allí. ¡Sí! Yula a salir en la última. Soy Ufravi, se fue a la punta en el segundo lugar. Se le comó loca por dentro. Volvrá a la papachama. Avance en el tercero con el emprano. Yubalán Pochano en el último. Cuando faltan 1.100 metros para la meta. Soy Ufravi, una cabeza, medio cuerpo. Volvrá a esta segunda. Yubalánza. Avance en el tercero. En el cuarto se colocó Pochano. Faltan 900 metros. Soy Ufravi, una cabeza. En el segundo lugar está presionando Yubalánza. Volvrá baja al tercero. Cuarto va quedando Pochano con Doralquine. 23.4 el primer cuarto de milla. Soy Ufravi, una cabeza. En la parte de afuera. Yubalánza lo presiona en el tercero. Sigue Volvrá adentro. En el cuarto lugar viene acomodándose Doralquine. Soy Ufravi, una cabeza. Fuera Yubalánza. No lo suelta en el tercero. Trata de mover por dentro Volvrá. 48 dólares, media milla. Soy Ufravi se defiende. Yubalánza lo ataca y por dentro viene acomodándose Volvrá. 250. Adelante se va por medio cuerpo. Soy Ufravi, Yubalánza lo sigue buscando. Tercero está Volvrá. 250. Soy Ufravi está defendiéndose bien por cuerpo y medio. Yubalánza segundo. Por dentro está Volvrá. Adelante se mantiene fácil ahora. Soy Ufravi el ganador. El segundo lugar adentro apareció siempre para Volvrá allí. Sobre Ufravi, Matra, Doralquine. Con Papa Chen en el último lugar. AP Rebel.